Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios, aquí en Turquía. Siguen los trabajos de rescate por lo del terremoto. Inshallah, si Dios quiere, todo va a estar bien. Gracias a todos los que han estado cooperando, a los que han estado manteniendo sus oraciones, no solo por Turquía, sino también por los otros países afectados. Y bueno, el día de hoy yo ya me siento mucho mejor, por lo que les comenté en el último en vivo. Ya empecé a hacer mi pan pocha por Instagram, les compartí unas fotos. Algunas personas, yo creo son nuevas, me pidieron la receta. Ya la tengo en el canal, porque es un pan que se hace mucho aquí en Turquía para acompañar el té. Y el día de hoy lo que tengo pensado es hacer la Carlota de Limón. Por ahí ustedes me recomendaron a Vicky Receta Fácil. Realmente está muy fácil, porque nomás metes todo a la licuadora y ya, ¿no? O sea, y las galletas. Así que sí se me hizo muy fácil, muy parecido al pudín de chocolate con galletas que se hace aquí. Entonces ya me di más o menos una idea. Eso es lo que voy a hacer para ir a pasar tiempo con la familia, amigos. Porque en estos momentos eso es lo que nos da fortaleza. Hay que atesorar esos momentos con la familia. Ya que hoy estamos y mañana, ¿quién sabe? Así que, pues hay que aprovechar. Entonces vámonos a la cocina para empezar con esa Carlota. Y bueno, aquí ya tengo los ingredientes. Son, miren, les voy a comentar. En la receta de Vicky no viene el queso crema. Que vendría siendo este como tipo Philadelphia. Que el que se usa para el pie de queso. Sin embargo, yo viendo otros videos vi que se lo agregaban. Y por ahí ustedes ahí me dijeron agrégale. Así que por eso lo compré. En el de ella nada más viene una lata de la leche evaporada. Una lata de la leche condensada. Las galletas María. Esto ya saben que lo compré en Grecia porque aquí no se consigue. O al menos las leches no es fácil conseguirlo, amigos. No es algo que esté en el supermercado. No acostumbran los turcos. Los limones. Aquí solo hay limones amarillos. No existen los verdes. Entonces traigo la media taza. Debe de ser media taza de jugo o de limón. A ver si me alcanza con esos. La vainilla esta me la mandaron ustedes de América. Porque aquí tampoco. Aquí ya saben que es en polvo. Tengo que investigar si venden también así en líquido. Pero realmente no la he visto. Y pues el recipiente. Así que empecemos con esto que va a la licuadora. Y aquí va toda la leche evaporada. Y la condensada. Que esta vendría siendo pues la lechera que conocemos. Del queso crema solo le voy a poner 200 gramos. Y nuestra cucharadita de vainilla. Antes de agregar el limón esto se tiene que licuar para que se mezcle todo. Así que hagamos eso. Ya se mezcló todo muy bien. Enseguida la voy a volver a prender. Porque mientras se está trabajando se le va agregando el limón poco a poco. Solo que con el ruido no voy a dejar de decirles que aquí son 3. Me salieron 3 limones. La media taza. La mezcla ya quedó ahora en este recipiente. Voy a acomodar las marías. Aunque estaba pensando. Ya ven que ellos hacen su postre con pudín de chocolate. Esas mismas galletas que usan ellos se pueden usar para esta en caso de que se me acaben las marías. Porque nada más traje un paquete. Bueno que son 4 paquetes vienen. Entonces estaba pensando en esa posibilidad. Y también ella le agrega nuez molida entre cada capa con la mezcla. Pero yo lo voy a hacer lo más sencillo posible. Si les gusta después la vuelvo a hacer. Y ahora le pongo nuez o pasas. Hasta ella le pone fruta. De todo se le puede poner. Ya se le modifica ya el gusto. Pero les comento. Como es la primera vez. Lo más sencillo. Ya si les gusta después se las empiezo a modificar. Como para que no vean que siempre es lo mismo mismo ¿verdad? Quería ponerle 4 como le sale a ella. Pero no está igual de amplio. Entonces me quedaron unas encimadas. Procurando taparlo lo mejor que se pueda. Entonces vamos a agregar un poco de la mezcla. Y después con una palita. Pues ya empezamos a cubrirlas todas ¿verdad? Nada más que con una mano se me hace difícil. Ahorita que apague la cámara. Voy a continuar. Y así luego se le pone la otra capa de galletas. Pues aquí ya le estoy agregando la otra capa. Déjenme decirles que no resistí. Ya probé la mezcla. Está tan rico amigos. Que hasta así me la podría comer. Pues así me quedó mi carlota de limón. Le puse coco rallado por encima. Eso que se mira es coco. Como lo usan aquí ya saben. Pero ella usó la nuez. Y entre cada capa también le puso nuez. Así que pues ahí pueden modificarla. Casi se llevó tres paquetes del tercer paquete. Solo quedó esto. Y bueno, les decía que este era de cuatro. Entonces fue lo que me quedó. Ahora sí amigos, empaquetar esto. Ponerlo en el refri. Y luego vámonos. Amigos ya estamos aquí. Vamos a darles a probar. A ver si les gusta la carlota de limón. Adiós carlota. Carlota. Limón carlota. Böyle bir şey. Çok amigasá ama benzer. Aynen. Oooo çok güzel görünün. Valla he mi kembe. Meksikalı mı? Evet. A Meksikalı. Bana yerim. Amigasá. yo quiero hacer dos dedos dos dedos sí 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 ¿qué dice mi cuñada? ¿qué dice mi cuñada? muy bien muy bien muy bien me gustó ¿qué dice mi cuñada? muy bien ¿qué dice mi cuñada? ¿qué dice mi cuñada? ¿es que dice mi cuñada? sí muy bien ¿cámen? también me gustó ¿cámen de pueden ver? ¿cámen de puan ver? ¿cámen de puan ver? ah sí le hizo así con el dedo amigos veín veín ¿Cuántos pocos vendes? ¡Puede! ¡Limon! ¡Limon! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Bien! ¿Veis? ¿Una yulaf? ¡Sí! ¡Yulaf! ¿Los gustó entonces? ¡Yermi poan! ¡Yermi poan! ¡Me da 20 puntos! ¡Teşekkür ederim! ¡Emin! ¡Ah! ¡50 puntos! ¡Bravo! ¡Jajajaja! ¡Gulo sende yemete! ¡Ay! ¡El gulo! ¡Veis! ¡Veinte! ¿Veinte? ¿Pueden venir? ¡Veis! ¡Cien! ¿Quién da más? ¿Quién da más, amigos? ¡Tabe! ¡Deme! ¡Sí! ¡Aquí hay trabajo! ¡Mmm! ¡A ver! ¡Eeeh! ¡El gulo también 100! ¡Todo 100! ¡Ah! ¡Hafif! ¡Dice que está ligerito! ¡Carlota! ¡Ajá! ¡Carlota! 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 ¡Veis! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡A hasta que! ¡Hay 15! ¡Vamos! ¡H have 15! ¡Aa chica! ¡Eeeh! ¡B crew! ¡Apieto! ¡Ahí está! ¡amigos! ¡Ahí quedó! ¡Ay! ¡A boo! ¡Nos la pasamos muy bien! ¡Ahí con la familia! ¡Fue un éxito la Carlota! ¡Ehhh! ¡Ahí también! ¡Apietos! ¡Muy delicioso! ahora estamos aquí nos paramos en el estacionamiento pero vamos a entrar porque el gulo transformó su joyería bueno le hizo unos cambios ahí entonces me dice que vayamos que los vean en estos días no me había dejado entrar para que fuera sorpresa cambió dos cosas a ver si lo voy a anotar amigo los cambios que hizo entonces vamos porque hace un frío eso que para que les cuento veamos pues aquí está por fuera en ese que son los cambios no todos los anuncios los anuncios es ese que está ahí las luces es cierto esas que están ahí arriba tampoco las tenía este también que es como una línea aquí tampoco la tenía la cambio la joyería y se miren ese que es como un ganso ellas qué bonito no tiene como un diamante no es diamante verdad es una piedra de swarovski ay me encantó ese de ahí está súper elegante está bonito si cambió y se ve muy bonito wow bueno hay unas cosas bueno hay unas cosas ah yo también chuta ah estas son caras este set de aquí también con piedra swarovski wow para las fiestas muy bonito los relojes también tiene un chorro de relojes wow si eso también sí todos los anuncios esos no los tenían ehm y veamos oh veamos la parte de adentro eso gris no lo tenía dime gris miren esa pared no era gris wow si se mira súper diferente ese ahí tenía los lentes colgados y ahora le puso está tiene mucha venta de los relojes inteligentes entonces por eso es que tiene mucha muchos anuncios con los relojes wow sí cambió mucho lo cambió mucho ajá no si se ve diferente miren lo negro resalta estaba como que muy blanco sí y ahora como que sí como que resalta más wow está muy bonito vean vean sí me gusta le quedó bonito se mira como que más elegante no sé más chic ya está es el anuncio jajaja ese fue el el anuncio más caro que dice pues sí me gustó como lo acomodo todo miren aquí están puros relojes y pues ya saben la página riberacete punto com oh wow miren ese de ahí abajo también está bonito gulo sí todos los sí los relojes les digo miren wow qué bonito sí jayr león zungulo muchas gracias felicidades al gulo que tenga muchas ventas inshallah bol bolsat gulo sí que tenga muchas ventas pero sí las luces gulo las luces también miren esas no las tenía estas luces es que hace que se vea el lugar más iluminado entonces la joyería por lo tanto brilla más así ajá 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 también van a continuar todavía no está terminado le van a poner más de esos focus de este lado entonces todavía se ver mucho más iluminado amigos y sí dice que el cambio ha sido favorable la gente entra y sí como que le dan más ganas de comprar verdad ha tenido muy buenas ventas gracias a ellos le va muy bien así que pues les queríamos pasar el chismecillo igual ustedes son parte de ella que tiene muchos clientes de américa también verdad y bueno qué vamos a hacer gulo vengidiorum yo me voy a casa porque él todavía tiene que cerrar aquí todavía es temprano así que nos vemos en la casa de gulo gulo churus sí colai gelsen que se le facilite ahora sí adiós y bueno amigos ya que ando aquí en la plaza comercial voy a comprar cosas que me hacen falta porque también ya me terminé mi pan para hacer mis sándwiches así que eso es lo que voy a hacer ahorita miren este es el aderezo que compraba mi mamá cuando estaba aquí me encantó ella se lleva uno chiquito está viendo el grande pero está 99 50 sea casi 100 pesos no sé a los precios qué tal pero me gustó así que ni modo amigos ya ven que les dije iba a buscar la vainilla líquida y no la veo amigos pensé que era ésta pero es como es este extracto de limón aroma de limón ahí dice este de portacal naranja de a ver ésta sí hay sí vainilla sí hay encontré vainilla miren me la voy a llevar bien es porque la otra vez se me está acabando es mejor a la de paquetito bueno para las recetas turcas es mejor llevarla de paquetito en polvo porque ya saben que ellas las usan no pero para las recetas de allá esta es mejor y ahora que hice esta carlota la verdad que qué rica quedó amigos voy a comprar una harina porque hice la pocha y se me acabó así que veamos aquí está está aquí está cuánto está la harina mira las de 2 kilos está 37 90 harina de trigo ahí que encontré aquí amigos la baclava fría la que comemos allá en mardín miren ya la venden hoy dios pero no nada como la carlota tienen aquí de la baclava normal pero cuando se antoje la fría estaba rica en una baclava de tres leches le pusimos nosotras mi mamá también pensó lo mismo pues ya sabemos que aquí hay pero ahorita la verdad que no se antoja yo quiero más carlota en fin hay nieves cuánto estaba la paclava esa fría 73 73 73 90 por ahí me andaban diciendo que los huevos estaban caros miren aquí la cartera de 15 huevos 38 con 75 oleras turcas casi 40 pesos digamos 36 y la grande 70 y 70 70 hay de 70 y 79 50 la que trae cuántos trae esta no sé pero es la grande 20 no se trae 20 pues así los precios aquí en turquía y los orgánicos eso sí 50 65 es el que trae solamente 10 huevos 50 con 65 por 10 huevos no sé ustedes juzguen que eso para quesadilla estaba regué compro 100 139 90 pero pues ahí sí que ya hay de muchos precios muchas marcas esa 163 90 me gusta esta que es torcu se llama en fin hay más pequeñas más baratas 82 pero el queso para quesadilla ese no puede faltar en casa para derretir pues el queso blanco tampoco puede faltar este 68 90 a mi mamá le encanta el queso blanco o el tipo fetal no es tan salado el de aquí madre lo estás extrañando yo sé yo sé y pues también hay un fin de infinidad de marcas unos más salados unos más tan salados y así pues eso es todo lo que me voy a llevar amigos realmente pues ya ven que hace poquito fui para comprar los ingredientes de la carlota bueno les dije en el envío verdad así que ya había comprado algunas otras cosas por eso nada más llevo esto llevo un poco de carne molida pero quiero hacer en estos días a ver cuánto me salió la carne molida por me la pusieron otra 360 y logramos salió 48 51 ya me iba pero como siempre encuentras algo en el camino encontré estos nuestros macarrones se me antojaron no los había visto aquí son cosas que van trayendo nuevas nuevos productos me lo voy a llevar para probar porque me encantan los macarrones con el queso y porque quiero seguir haciendo la carlota aunque ya se me acabaron casi las galletas marías pero estas son las que usan ellas para sus pastas para sus pastelitos me meten ejemplo entonces yo digo que si me va a servir para la carlota porque es casi casi lo mismo entonces me voy a llevar de una vez un paquete para volverla a hacer amigos para tener ahí en casita y acompañar el té entonces ahora sí ya que no se me pegue nada por favor ya voy aquí saliendo pero me dijo el gulo mira el anuncio que está ahí le pusieron este que dice 7 y bueno hay otros pero dice me pusieron a mí primero y para ya que el pasillo están los baños pero pues ya la gente termina hacer sus compras pasa por aquí y ve este anuncio así que fue súper ahora sí vamos a casita amigos pues ya como de las cosas en su lugar me siento para comentarles un poco de la plática lamentablemente está sucediendo ahorita por cierto mis cuñadas y mis suegras están así como que pues si va a llegar un momento que nos va a tocar aquí porque es una falla que viene desde aquel lado de turquía hasta acá por el mármara no termina en el mármara entonces muy cerca de donde estamos nosotros entonces están así que hay que estar preparadas porque pues si eso no se sabe en qué momento pero puede suceder y están ellas diciendo va a llegar aquí porque va a llegar no entonces nada pues hay que hacer oración y estar preparados nosotros amigos ya saben que andamos buscando terreno hemos visto otros pero pues nada en concreto que digamos ya esto porque siempre hay algo no algún algo negativo entonces pues seguimos sin tomar la decisión de cuál no sé si al final terminemos pues en el que vimos el primerito que vimos ahí en el pueblo los otros han sido en ipsala otro poblado cerca de aquí donde vivimos en fin todavía no se concreta les digo no tenemos prisa aunque ahorita como están las cosas pues si no cabe duda que es mejor tener tu casa así pegada a la tierra por lo menos puede salir más rápido no en cambio un edificio pues si es más difícil evacuar así que si también estamos preocupados por eso inshallah si os quiere pues vamos a encontrar algo que se nos acomode en fin ese fue uno de los temas que estuvimos ahí hablando yo creo por ahorita hasta aquí lo voy a dejar mañana voy a hacer otra vez la carlota con las galletas que compré el día de hoy y ya les muestro si no más una imagen como me quedó o se los comparte hacen por el instagram instagram y pues si estoy esperando nada más que regrese el gulo porque pues iba a cerrar ya saben esperemos que le haya ido bien en sus ventas con su remodelación que por ahí me dijo que cuando ya andaba en el supermercado creo que si habían llegado por esos relojes los está vendiendo muy bien los que son inteligentes y es que son para niños traen como que un chip y es la familia los puede pues seguir no con el teléfono que trae el niño los puede rastrear y hasta cámara tiene no sé qué entonces pues si dice que se le están vendiendo muy bien en fin pues nos estamos viendo acá tengo a loquita a un lado mírenla siempre siguiéndome verdad loca y changa no sé brinco por allá bueno se me quedan mucho salam alaikum